Muy buenas noches a todos, gracias por acompañarnos en este sorteo 4509, ya ha acabado el día de hoy, 24 de agosto, para lo cual me dispongo a dar lectura del premio mayor, el cual es el número 7255 de la serie 129 despachado a la ciudad de Neiva. Felicitaciones a todos nuestros ganadores y recordarles por favor que sigamos apoyando a esta entidad que lleva más de 97 años, aportando importantes recursos a la salud. Bendiciones.